Buenos días familia, amigos, amigas, hoy vamos con un dulce que aunque se hace en toda España es originario de Andalucía, son los pestiños, bien, ahora vais a comprobar que aparte de ser un dulce súper, súper sencillo, es tan sencillo como rico y hay muy pocos ingredientes, vamos a ello y os voy a decir los ingredientes que necesitamos, en primer lugar necesitaremos 100 ml de aceite, un zumo de naranja o 100 ml, 100 de vino blanco, la ralladura o la piel de una naranja, 2 cucharaditas de ajonjolí o sésamo tostado y 2 cucharaditas de anís, en este caso yo he cogido anís estrellado pero podéis coger anís en grano y triturarlo, 400 gramos de harina que previamente hemos colado y luego al final haremos un almíbar con agua y unas cucharadas de miel que bañaremos el dulce. Entonces vamos a empezar, veréis como muy sencillo, primero con nuestro aceite, que encontremos en una sartén, vamos a darle un poquito a esto, y aquí vamos a incorporar la rama de canela, la piel de limón y la piel de naranja. Esto tendremos el aceite calentando poco a poco y cuando empiece a humear, no hace falta que llegue a hervir del todo ni que se nos pase el aceite, apagaremos e incorporaremos las especias. Como veréis han pasado ya unos minutos, tenemos el aceite ya tomado el sabor que queríamos y ahora con el fuego apagado vamos a retirar estas pieles y como os he dicho, con el fuego apagado, eso ya va a gustos, yo le voy a poner un par de cucharaditas de anís y un par de cucharaditas de café de sésamo tostado. En frío le damos unas vueltecitas y dejaremos enfriar para preparar nuestra masa, ahora hay que dejar unos minutos y enseguida continuamos. Bien, ya hemos dejado enfriar nuestro aceitito y ahora vamos a preparar la masa. Hacemos un agujerito aquí mismo, la harina, incorporamos el aceite. No os podéis imaginar cómo huele la cocina, entre los cítricos, el aroma de la canela, del anís, espectacular. La naranja, el vino blanco y ahora empezaremos. Lo he empezado con un tenedor y vamos a empezar con cuidado a hacer la masa. Esto me tardará unos 3 minutos y luego lo pasaremos por la batidora. En total, yo creo que entre unos 10 minutos tenemos la masa perfectamente hecha. Y una vez hecha, la dejaremos reposar con un paño húmedo, 30 minutos. Y seguimos. Antes dije en un paño húmedo, me equivoqué, es un paño limpio y seco. Aquí tenemos la masa, la masa que yo la he hecho en una amasadora, si vosotros no tenéis amasadora, lo podéis hacer con las manos con un poquito más de paciencia. Entonces, ahora vamos a darle la forma a nuestros pestiños. En la mesa bien limpia, ponemos la masa con un rodillo, vamos a darle, a dejarlo, vamos a darle con el rodillo hasta tener un grosor aproximadamente de una moneda de euro. ¿Vale? Bien, ya tenemos nuestra masa extendida y yo lo que voy a hacer ahora es cortar los cuadraditos para darle la forma al pestiño. La medida estándar son 8 centímetros, yo os aconsejo que no lo hagáis menos de 6 porque quedan muy ridículos, muy pequeñitos. Entonces, con una regla que ya he limpiado, me formo la guía y los restos de la masa las vuelvo a poner en el bol y luego volveré a amasarlo para que nos guste la forma. Entonces, cortamos las puntas y haré los cuadraditos. Bien, como veréis, estamos haciendo los latitos, los cuadraditos que hemos marcado antes, como veréis, no tiene más. Le ponemos un extremo, le ponemos otro extremo. Ya tenemos el de el de la bandeja. Esto lo colorea aquí. Como veréis, en esta bandeja hemos hecho uno de 6 para que veáis unos más grandes, los más pequeños. Eso dependerá de la forma, pero ya os digo que os aconsejo entre 8 y 6, si no quedarían demasiado pequeños o demasiado grandes. Bueno, una vez tenemos los lazitos hechos, los vamos a tapar y los vamos a dejar media hora para que la masa coja fuerza antes de freír. Bueno, ya hemos dejado nuestros pestiños a temperar media hora y ahora vamos a pasar a freírlos. Hemos puesto el aceite caliente. En el momento que veáis que sale el humo, lo bajamos un poquito para que no se nos queme. Por ejemplo, veis, ahora, bajamos a medio un gas y comenzamos a freír. Tenéis que tener en cuenta que el aceite, conforme vayamos tirando la masa, va a ir enfriando. Entonces tenemos que ir jugando con el fuego. Luego prepararemos una bandeja con papel absorbente, una vez fritos, los sacamos y los dejamos para quitar el exceso de aceite. Estamos acabando ya. Como veréis, hemos cogido la segunda bandeja, la de los más pequeñitos, para que veáis las dos formas. Uno es un bocadizo a la boca y otro es un poquito más grande. A mí personalmente me gustan más los grandes, los de 8 centímetros, porque tienen más vistosidad. Vamos sacando. Y aquí tenemos el último. Bien, ahora apagaremos el fuego. Y ahora, cuando enfríen un poquito estos cestillos, pues ya los tendremos preparados para el último paso, que será el bañarlos en la almíbar de la miel. Ponemos la sartén, calentamos la sartén y echamos aproximadamente un cuarto de vaso de agua. Y ahora vamos a incorporar la miel. Lo voy a poner alrededor de cuatro cucharadas soperas. Dejaremos que, como veis, se tiene que poner en ebullición. Empieza a hervir el agua. También podéis hacerlo, si no os gusta la miel, con una mezcla de azúcar y canela, que también quedan riquísimos, en la proporción que vosotros queráis. Si os gusta más sabor a canela, le echáis más, y si no, le echáis menos. Veis que ya está en ebullición. Bajamos un poquito el fuego. Os vamos incorporando los cestiños. Y tratar de ir dándoles vueltas para que el baño esté por todos los lados. Luego lo llevaremos a un plato. Y luego, para la presentación, podéis echarle por encima otro chorroncito de miel, para que le dé la vistosidad más fuerte. Bien, dejadme que vaya haciéndolos todos poco a poco. Y los pondremos en el plato para su presentación. Luego os enseñaremos el plato final. Espero que os haya gustado. Como veis, esperadme un poquito. Es muy sencillo de hacer. Si os ha gustado, apretad al like. Y nos vemos en la próxima. Un beso a todos, amigos.